El Instituto Costarricense del Café se encuentra realizando el proceso de elecciones en todo el país para elegir a los representantes de los productores ante el Congreso Nacional Cafetalero. Precisamente este 4 de junio le correspondió a Pérez Celedón y algunos productores acudieron a las urnas. En centros de votación como lo ubicado en la Escuela San Ramón Sur llegaron caficultores a elegir y afirmaron que es importante participar en este proceso esperando que quienes queden defiendan sus intereses. A quienes nos van a representar de la mejor manera, eso es la fe de todos. Entonces elegir libremente a quien tenemos puestas las esperanzas de que nos represente de una buena forma. Como todos lo sabemos está por un nivel muy bajo, ¿verdad? Entonces esta nueva elección que se va a hacer tenemos toda la fe y esperanza de que los nuevos miembros o tal vez algunos van a continuar, ¿verdad? Sigan esforzándose para ver si el caficultor puede seguir adelante porque estamos en una situación tamaño poco crítica. Esta votación es algo que todos debemos de cumplir porque es con la esperanza de que traigan un beneficio. Como nosotros como caficultores también, si se está habiendo momentos difíciles, sabemos que el caficultor está pasando momentos bien, bien, bien difíciles. ¿Qué apoyo necesita? Bueno, yo digo que lo primero asesoramiento, después apoyo de las instituciones. Para esta ocasión solo había un grupo que estaba conformado por representantes de Copeagri, RL y la Unión de Productores y Actividades, varias UPIAP. Este año el grupo lo conforman los dirigentes Joel Leiva, Ernest Sánchez, Omar Valverde, Pedro López, Efraín Delgado, Luis Román Chacón, Albanidia Rojas, Jovel Araya, Oscar Mora y Fernando Fallas. También estaba la terna para la Junta Directiva del Instituto Costaricense de Café, que la integran Omar Valverde de la UPIAP, Albanidia Rojas de Copeagri y Luis Román Chacón también de la UPIAP. Bueno, Copeagri tiene la mayor cantidad de caficultores asociados y en UPIAP tenemos representados los caficultores que entregan diferentes beneficios. Y bueno, consideramos que era importante seguir en este esfuerzo conjunto para luchar por el bienestar del productor. Los dirigentes confían en este proceso y la necesidad de defender los derechos de los productores. Precisamente lo importante de quienes representamos a los caficultores es que somos caficultores. O sea, entonces estamos bebiendo carne propia lo que está pasando en un tema café. Lógicamente que se hace un esfuerzo desde el área política para ayudar y buscar las alternativas en pro del productor y la productora de este cantón. Bueno, cierto, el tema físico de comienzo fue un trabajo arduo que todavía no ha terminado, incluso no ha terminado. Tenemos, hemos traído a la vice ministra, como bien lo planteas, con una necesidad latente y que se logró el objetivo que era extender el tema de crédito de renovación de cafetales. Y el tema del pago de asistencia, que ya era este año, extenderlo a una, o sea, hacer una prórroga de un año. Con base en los registros de la última cosecha, el número de delegados a nombrar por Pérez de León son seis delegados propietarios y dos suplentes. Se espera que los próximos días se brinden los resultados de quienes fueron electos. Consideramos que hemos hecho un esfuerzo hasta donde hemos podido para fortalecer el sector de Pérez de León en la producción y mantenernos con la intención de que, porque Pérez de León es una región que tiene el potencial de crecimiento en área y ahí hay que hacer un esfuerzo muy grande. Lógicamente los precios están caídos, seguimos con el tema de mantenimiento de roya, pero bueno, es un esfuerzo que hay que hacer como agricultor. Lógicamente los precios están caídos, pero bueno, es un esfuerzo que hay que hacer como agricultor.